¡Suscríbete al canal! 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 Lo ha entendido perfectamente. Vienen por la fiesta que es fantástica. Hace más de 10 años que vienen acá, desde que era muy chica y vienen todos los años. Vale, pues nada. Good bye, Frank. Ok, ahí lo tenemos. Fantástico. Ahí tenemos la pancarta ya, la que encabeza esta comitiva, estas 30 carrozas. Y ahí teníamos a los primeros invitados, Kiko Barroso. Sí, además esa pancarta que es muy, muy, muy reivindicativa. Ahora, seguimos insistiendo, en demasiados países del mundo se está condenado, nada menos que con la pena de muerte. Algo tan sagrado como es la vida. Allí la cuestionan, allí la cortan sencillamente porque te enamoras y llamas a una persona que es como tú. Al frente de esa pancarta, ya lo hemos dicho, va a estar el colectivo Freedom, pero también este año Gamá se suma a la organización de estos actos del orgullo. El presidente de Gamá es Pablo Almodóvar. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y lo primero también, enhorabuena, porque acaba de ser el reelegido presidente de Gamá, un año más. Un año más, la felicidad, por supuesto, de compartirlo. Bueno, una pancarta muy, muy, muy reivindicativa. No podemos olvidar en ningún momento que esto es una fiesta, pero también está ese matiz reivindicativo. Y además es importante, aquí estamos para pasarlo bien, para disfrutar, pero también para lanzar un mensaje de que aquí estamos también para reivindicar. No podemos olvidar que estamos en un sitio privilegiado en el mundo. Como bien decías, hay más de 80 países en todo el mundo que condenan, que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Desde leyes contra la propaganda homosexual, como estamos viendo en Rusia, las barbaries de Chechenia, prisión, hasta cadena perpetua e incluso pena de muerte. Algo de lo cual nos tenemos que hacer eco y entre todas y todos tenemos que recordar que los derechos se conquistan, también se defienden y que tienen muchos otros que ser conquistados. Bueno, el colectivo sabe perfectamente lo que es luchar, lo que es batallar, lo que es pelear. Se consiguió un hito histórico aquel julio del año 2005 con la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahí se tocó techo, pero ¿hay un techo de cristal también para el colectivo LGTBI? Claro que hay un techo de cristal. Hemos conseguido muchos avances legales en nuestro país, pero por desgracia esos avances en igualdad legal distan mucho de la igualdad real, de la no cabida de la discriminación, de la homofobia, de la transfobia, de la bifobia. No podemos recordar algo tan aparentemente banal como que a día de hoy la transexualidad sigue considerada todavía una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud. Y desde luego el mensaje unánime que todas y todos tenemos que tener, ciudadanía, administraciones, instituciones, tiene que ser uno. Y la igualdad se aprende, no nos olvidemos que los prejuicios se aprenden, pero la igualdad también. Te voy a dejar un momentito porque Juan Antonio Cabriera está precisamente con Marco Aurelio Pérez, con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Cuéntanos, Juan. Aquí estoy con el señor alcalde, un año más, una fiesta que inunda las calles y que realmente se convierte en una cita obligada, alcalde. Pues sí, realmente el gay break de Maspaloma es un poco el inicio de todos los gay break que se celebran en todo el mundo. Realmente es una cita obligada para todos aquellos que de alguna forma quieren estar y quieren reivindicar. Sin duda alguna, para lo que es el municipio, una auténtica maravilla recibir a gente de todo el planeta Tierra. Hombre, pues eso se trata, es decir, que Maspaloma sea eso, el punto de encuentro de la humanidad, por así decirlo. Tenemos un montón de nacionalidades que conviven con nosotros y otro montón de nacionalidades que nos visitan a lo largo del año. Y este mes de mayo, pues realmente se convierte en un punto de reivindicación para lo que es todo el mundo LGTBI. ¡Qué maravilla! Que sigan disfrutándolo. Tenemos por aquí también al concejal de turismo. Esto, turísticamente hablando, no tiene precio. No tiene precio, exactamente. La promoción turística que nos da esta manifestación de orgullo gay y esta gran fiesta, porque esto se ha convertido ya en una gran fiesta para el orgullo gay, para el turismo LGBT, está clarísimo. Y además, Paloma son 16 años organizando el Maspaloma Gay Pride y yo creo que es muy importante. La promoción, como bien dice, es impagable. Impagable. Vamos, pues lo dejamos con esa pancarta que abre esta gran cabalgata. ¡Aquí, Covarroso! ¡Vamos a cabalgar! Ahí está esa pancarta absolutamente reivindicativa y desde luego necesaria, porque Pablo, sigue haciendo falta, ¿verdad? Campaña de normalización, también de visibilización, sobre todo cuando hablamos de LGTBI con esa T de trans. Efectivamente, porque además caemos en que, como hemos avanzado mucho, parece que ya hemos conseguido todo y que después del matrimonio ya, ¿por qué hay que salir a la calle? Pues hay que salir a la calle porque las barbaries en el resto del mundo se siguen cometiendo a día de hoy y esos mismos derechos que conquistamos también se ven amenazados. Esa defensa de la igualdad tiene que ser algo que se vaya adquiriendo generación en generación. Y mensajes como desde el que hemos querido traer hoy aquí, entre Freedom y el colectivo Gama, nos manifestamos por quienes no pueden, ponen de manifiesto que nos tenemos que hacer eco de esos más de 80 países en el mundo que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A veces, Pablo, se cuestiona y se critican fiestas como esta porque se convierten en otro carnaval. Si ya tenemos un carnaval en febrero, ¿cuál es el símbolo? Porque a los gays les encanta o nos encanta disfrazarnos cualquiera que sea la ocasión y enseñar cuanto más de los cuerpos mejor. Pues yo creo, Kiko, que ese ha sido uno de los ingredientes fundamentales en la conquista de todos los derechos que hemos tenido en la sociedad civil en la que vivimos. Hemos sabido salir a la calle a exigir lo que era nuestro, pero desde la sonrisa, desde el cariño, desde el pasarlo bien, del de estar aquí sabiendo que estamos para disfrutar, pero también con la convicción clara de que tenemos la necesidad de hacer a la gente eco de un mensaje y de conquistar y de empapar a la gente de algo tan bonito, tan transversal y a veces tan difícil como es la igualdad. Pablo, a disfrutar de la comitiva y a seguir haciendo campañas tan interesantes, tan necesarias como ese trabajo que hace Gama, igual que el resto de colectivos LGTB de toda Canarias, que cada isla tiene su proyecto este año. Además, por cierto, es fantástico que Tenerife va a celebrar también los actos de su Semana del Orgullo y eso lo vamos a vivir todos también con muchísima alegría. Alegría. Que vaya todo bien, Pablo, en la manifa y siempre. Muchísimas gracias, Kiko. Claro, porque yo me vuelvo a la cabalgata, claro, me vuelvo a esta manifestación porque allí sigue Juan Antonio Cabrera y también con más invitados. Al aire y tenemos dos invitados, que bueno, clásicos ya dentro de esta cabalgata. Guapísimo, creado el modelito para hoy. De Margarita que te chingo. Sencilla, ¿no? Como para ir a comprar el pan que cogí por casa. Oye, ¿qué pasa con esta cabalgata que ya es como más carnavalera todavía que el propio carnaval? Yo pienso que esto es un día de orgullo y de libertad y que cada uno venga como quiera. A disfrutarlo, sí, señor. No moleste a nadie porque viva bien y que se divierta. Así es como tiene que ser, lo dejamos, mira, mucha pluma. Y aquí tenemos la primera de las carrozas, sí, señor. Ahí tenemos a las muchachitas y a los muchachitos que ya están disfrutando con esa música a todo volumen. Y vamos a intentar colarnos en más de una de esas carrozas. Kiko Barroso para enseñarle a todos los telespectadores de la Televisión Canaria cómo se vive el Gay Prey desde dentro. Y aquí lo estamos disfrutando, lo estamos compartiendo juntos en Televisión Canaria en esta tarde absolutamente de sol, una tarde de fiesta, una tarde de alegría, una tarde de ritmo, una tarde por arriba de todo, de mucho color. Y sí, también mucha pluma. La pluma nos hace libres y además nos hace volar mucho más ligeros. Esta es una tarde en la que un año más y yo he perdido la cuenta de cuántos años lleva precisamente Televisión Canaria contándole a Canarias y al mundo esta fiesta de la libertad y del respeto. Qué bonito es el respeto, ¿verdad? Más que la tolerancia que parece que lo hacen de favor. Bueno, disfrutamos un poquito de la música y de las imágenes que nos deja la cabalgata. Bueno, pues se pueden imaginar cómo va a ser el ambiente de este más Palomas Price. Esto no ha hecho sino empezar. Esta es la primera carroza, van a ser casi 30 las carrozas que van a desfilar, que van a caminar durante todo este largo recorrido. Son varios kilómetros un recorrido este año que es alternativo, que es diferente para que toda la fiesta, para que todo se quede desde luego mucho más concentradito, todo mucho más también picadito. Pero lo que no cambia de estas 16 ediciones es que esta es una fiesta, pero también insistimos y nos gusta recordarlo con ese matiz reivindicativo, no. Todo lo siguiente, esto es un derecho que se ha ganado, que se ha peleado en las calles y que afortunadamente España y Canarias, por arriba del resto de comunidades autónomas, quizás porque hemos tenido el puerto, por ahí nos llegó la libertad, por ahí nos llegó la cultura, por ahí también nos llegó la tragresión. Aquí siempre hemos sido, digamos que un poquito más tolerantes. Juan Antonio Cabrera, cuéntame, ¿con qué protagonistas estás? Pues mira, Kiko Barroso, Germany. Germany, ¿no? Sí, Germany, pero no puedo hablar inglés. Vale, hablamos un poquito de inglés, pero viene de Alemania. Mira qué guapo está la gente hoy, viene guapísimo, luciendo sus mejores calas a este gay pray. Y estamos viendo también algo curioso, que cada año se nota más, entre carroza y carroza, se va metiendo gente de todo tipo para seguir esa marcha que viene el gay pray. Y nosotros, mira, mira qué color, Kiko, mira qué color aquí a pie de carroza. Ya veo, ya veo. Oye, qué auténtica maravilla ahí, además qué creatividad y sobre todo cuánto color y por qué no decirlo, cuánta carnita al aire, claro, hay que aprovechar este clima fantástico. El mejor clima de Europa lo tenemos en Canarias, hoy lo tenemos en el sur de Gran Canaria. Lo hemos sacado de la manifestación y lo hemos sentado aquí apenas un minutito al alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Alcalde, saludo renovado. Pues sí, la verdad que estamos, como tú dices, en Más Paloma. Nos encontramos, yo creo, que es una manifestación, yo creo, donde todo el mundo realmente se manifiesta y a su vez se divierte y lo pasa bien. Alcalde, el año pasado, precisamente en este mismo lugar, le contábamos a Canarias y al mundo que la Plaza del Jumbo iba a llevar el nombre propio de un gran activista. Ya este año es una realidad. Pues sí, la verdad que ya tenemos una parte de Jumbo donde está dibujado el lazo contra el SIDA y por otro lado el nombre de Darío Jaén en esa plaza. Pero, alcalde, le veo con poco colorido hoy. No se me ha puesto una banderita del arco iris. Pues sí, la verdad que los colores del arco iris inundan Más Paloma. No hace falta que lo lleve el alcalde, sino que todo Más Paloma en esta primera quincena de mayo pues es un auténtico arco iris de color y de reivindicación. Alcalde, al disfrutar de la fiesta, de lo que queda que es mucho, porque en Más Palomas algunas voces hablan de en torno a 200.000 personas, entre 120.000 y 200.000 personas. Es muy difícil saber exactamente cuánta gente hay. Pues la verdad que saber cuánta gente hay exactamente es un reto casi casi imposible. Lo que sí es cierto es que todos los establecimientos de los activos están completamente llenos, que todos han venido a esta, digamos, Gay Break de Más Palomas, que este año además ha coincidido con el Mr. World Gay. Y realmente ha hecho que Más Palomas esté no solo ya en todo lo que es Europa, sino que este caso haya traspasado las fronteras de los cinco continentes y realmente en el mundo haya estado por la presencia del Gay Break de Más Palomas. Alcalde, le pregunto por último, ¿cuál es la primera referencia que tiene usted del colectivo? ¿Desde cuándo sabió usted que en Más Palomas era muy potente el turismo gay? ¿Qué recuerdos tiene de jovencito? No, la verdad que no es una cuestión de que Más Palomas sea una referencia, es simplemente que desde un punto de vista de lo que es la organización, desde un punto de vista de buscar el mes de mayo, como realmente el primer Gay Break de todos los que se van celebrando en el mundo, pues nos dejan una posición, yo diría, de vanguardia y una posición de lucha por los derechos. Un poco Canarias siempre estuvo ahí, ¿verdad? Quizás por el turismo, le contaba yo antes a los espectadores. Está claro, el turismo siempre ha ido cambiando la forma de pensar, ha ido cambiando la mentalidad y nos ha dado una visión, yo no diría diferente, sino una visión amplia de lo que es el mundo. Alcalde, gracias por este ratito, como siempre, que vaya todo bien. Gracias a ustedes. Porque tenemos en una carroza, ahí atrepado para llegar hasta arriba, Juan Antonio Cabrera, queremos verte, queremos disfrutarte. Bueno, aquí estamos Kiko Barroso, nos hemos metido ya en la primera carroza que hemos pillado por aquí. Y aquí tengo a una persona importante que es el amigo Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años? No, ya te veo, ya que está matándolo todo, bailando aquí, echas el freno de mano, o sea, tú integradísimo en la fiesta. Ay, ay, ya por ello. Oye, cuéntame una cosa, ¿cuántos años llevas llevando carrozas? ¿Valga la redundancia en este Gay Prey? Siete, ocho añitos llevamos ya. ¿Y qué diferencia tienes, por ejemplo, entre esto y un carnaval? Hombre, es diferente, no tiene nada que ver. ¿Te gusta esto más o el carnaval? Aquí se trata mejor. Aquí es otra cosita, ¿no? Sí, sí. ¿A qué hora termina más o menos tu trabajo? A las nueve, por ahí terminamos. A las nueve y a disfrutar ahí al jumbo también con toda la gente, ¿no? Ahí, ahí. Oye, ¿cuánta gente puedes llevar en esta carroza? 80 personas más. 80 personas, esto está todo controladito, ¿no? Sí, 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 perfecto. Como debe ser. Perfecto. Oye, Miguel, pues nada, oye, ¿y alguna prueba de alcoholemia o algo tan hecho? Sí, sí, sí. O sea, que tú no te has tomado ni una copita. Agüita, agüita. Bueno, a uno de los protagonistas, los chofer, que hay que hablar con ellos también. Vamos a seguir buscando más gente porque son muchas, miles de personas y te la vamos a contar en la televisión canaria en el Día del Orgullo, ¿sí, señor? Es clave y como me gusta que además lo hayas hecho, Juan Antonio, los chofer son esos sufridos participantes de la cabalgata, de la manifestación. Gracias a ellos pueden disfrutar un montón de gente en Silva y debajo de la carroza, que debajo en la calle, desde luego que hay mucha más gente bailando, siguiendo estos ritmos tan discotequeros, tan de viernes, de sábado por la noche, que aquí lo estamos disfrutando en esta jornada de sábado por la tarde, en esta 16 edición del Pride de Maspaloma. Un Pride que con él se abre toda la historia de los Pride que, como saben, se vienen celebrando históricamente y desde el año 66, desde que pasó lo que ocurrió en Stonewall, allí en Estados Unidos, en Nueva York, cuando un grupo de gays, un grupo también de trans, un grupo de drag, decidieron plantarle cara a la policía y decirle, ojo, hasta aquí hemos llegado y desde ese momento el arco iris se convirtió en su, en nuestra bandera. Juan Antonio, más protagonista, ¿verdad? Pues mira, aquí tenemos a dos personas, ¿desde dónde llegas tú? ¿Cuál es tu punto de procedencia? ¿De dónde vienes tú? En Tenerife. ¿De Tenerife? ¿Cómo te llamas? Simon, yo soy Simon. Simon, ¿por qué vienes tú al Gay Pride? ¿Qué hay aquí que te gusta tanto? ¿Por qué? Celebration of freedom. Celebration of freedom. Una maravilla, ¿no? Sí. ¿Cuántos años llevas viniendo ya a este Gay Pride? Ocho años. Ocho años. Y no te lo pierdes nunca en la vida. Pues nada, ahí la tenemos, la mujer de rojo, Simon, que está también aquí con nosotros desde Tenerife. Primero tiempo en drag. Muy bien, pues aquí lo tenemos, guapísimo. Y aquí tenemos, pues oye, Kiko Barroso, debería verlo aquí porque esto es una auténtica maravilla de fiesta. Te lo contamos en la televisión, Canaria. Auténtica maravilla, ¿eh? Sin duda. Bueno, aquí hay exactamente para elegir lo que quiera y casi que como quiera. Al azar, seguro que incluso tiene suerte porque son miles de personas las que están aquí, miles de personas las que están participando de esta manera tan, tan, tan activa. Históricamente también siempre ha ido unida fiestas como esta, días como este, con la lucha contra el SIDA. Al principio se pensó y además se pensó muy mal que esta era una enfermedad, la del SIDA, que solo afectaba a personas homosexuales. El tiempo demostró que no, que afectaba y que desde luego solamente tenía repercusión básicamente en relaciones que no fueran seguras, relaciones que se hacían sin protección y eran relaciones que podían facilitar el virus de la enfermedad. Afortunadamente eso poco a poco iba cambiando porque ya hemos descubierto que el SIDA tiene vacunas y que se llama preservativo. Enseguida, enseguida hablo con mi amigo, enseguida hablo con Orlando Viera porque tengo cita con Juan Antonio Cabrera, que como siempre viene al ámbrico, es primero. Bueno, tenemos aquí, tú eres como Conchita, ¿no? Eres la de Eurovisión. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿De dónde eres? ¿De Alemania? ¿De Alemania? Vale, pues aquí la tenemos, es la Conchita, mira qué guapa viene. I am Italia, pero I live in Germany. Ah, también, Italia. Muy bien, muy bien. ¿Por qué vienes al Gay Prey? ¿Qué hay en el Gay Prey? Porque aquí se ve el tiempo, el sol, es mucha bela gente. Y muchas personas guapas, disfrutando de la gran fiesta. Muy bien, igual que tú, gracias. Venga, ahí la teníamos, casi nada. Tenemos artistas internacionales, Conchita, casi nada, que, bueno, mira quién tenemos aquí, que nos ha traído un traductor. ¿Cómo estás? Bien. Vamos muy bien. Bien, ¿de dónde vienes? De Santal de la Cruz, de Alemania. ¿De Alemania? ¿De qué parte de Alemania? De Colón. ¿De Colonia? ¿Por qué? Pregúntale por qué viene el Gay Prey. Es maravilloso. Bueno, pregúntale. Sí, sí, sí. Yo soy de Austria. Tú eres de Austria y ella de Alemania. Alemania es una amiga de mía. Nos amamos. Se aman. Muy bien, pues nada, Kiko, ahí lo tienes, se aman y nosotros, estas manifestaciones de amor, un austriaco y una alemana. ¿Qué más se puede pedir, Kiko? Claro, claro, claro. Fíjate, además, por lo menos no se entienden bien, porque en Austria también se habla alemán. Ahí no habría dificultades. Aunque el lenguaje del cariño, el lenguaje del amor es universal. Ese lo entendemos en cualquier parte del mundo. Y seamos de la raza que seamos, hayamos nacido en el continente que hayamos nacido. Por eso esta fiesta, por eso este punto de encuentro, también es un punto que se parece mucho a donde está Canarias, en ese cruce tranjoceánico, donde por aquí siempre se han cruzado y han traspasado todas las culturas. Hemos recibido mucho, pero también es verdad que hemos dado mucho, sobre todo si miramos a la otra orilla, cuánto también ha salido de nuestro archipiélago hacia afuera, hacia Europa, hacia África y también hacia América. Estamos en la cabalgata del Pride de Maspaloma, un año más, Televisión Canaria comprometida, como siempre, con lo que ocurre, con lo que pasa en la tierra. Y este sábado es una de las auténticas claves, es una de las fiestas más fundamentales, sobre todo porque tiene que ver con la reivindicación del orgullo. Todas esas personas que forman parte del colectivo LGTBI tienen por delante una fiesta para celebrarlo, pero lo más importante es el respeto ese, que día a día cada uno siempre se gana y que cada uno tiene, viviendo desde la normalidad más absoluta como normalidad es la que se está compartiendo y es la que se está viviendo en una tarde como esta. Una cabalgata sin precedentes, porque nunca han habido tantas carrozas como en esta ocasión y porque la organización dijo hasta aquí, porque si no se nos convierte en otra cosa y el motivo por el que se celebra básicamente es este. Pero se pueden imaginar que siendo el recorrido más corto y teniendo prácticamente un 60% menos de carroza que en la tarde de carnaval, pues aquí está prácticamente la misma o más gente. Eso habla del peso y de la importancia que tiene fiestas como esta aquí en esta localidad de sur de Gran Canaria, en Maspalomas, que forma parte, la parte más turística del municipio de San Bartolomé de Tirajana, donde de momento parece que la cabalgata está un poquito parada, está un poquito frenada, la gente lo que quiere es divertirse, la gente lo que quiere es música, ritmo y fiesta y nosotros lo que queremos siempre es tener muchas voces, tener muchos invitados con Juan Antonio Cabrera y sobre todo con esa música tan fantástica que desprenden las carrozas. A ver cómo se escucha la música. Ahí justamente están teniendo también la batucada, que forma parte de esta comitiva entre Carrosa y Carrosa. La batucada se ha convertido no solamente en la banda sonora del carnaval, sino que se ha convertido en un elemento imprescindible de cualquier movilización ciudadana, sea del tipo que sea, en una manifestación, también en una concentración, en una fiesta, en una reivindicación. Ahí siempre está también la batucada, quizás porque el sonido nos convoca, nos conmueve e incluso nos ayuda, como hoy lo estamos contando, para que el arco iris sea una auténtica realidad. Este año el eslogan, ya saben que estamos en la calle por aquellos que no pueden estar. Juan Antonio, todo tuyo, cuéntame. Pues mira, mira, que tenemos aquí una mujer guapísima que se llama Maritza. Gracias, gracias. Bueno, yo vengo de México, pero es una carroza de alemanes. Pero tú eres mexicana. Sí, canto en español, solo para alemanes. Ah, vale, vale, vale. Y de música canaria. Y de música canaria también. Represento la música de vosotros. Vale, pero cuéntame una cosa. Una mexicana en el Gay Frey de Maspalomas, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás viviendo la fiesta? Bueno, ya llevo cinco años con ellos y realmente es especial. Nada de Ronald Trump, pero no, no, bien, bien, bien en España. Es algo diferente. Oye, cuéntame una cosa, ¿en México se organiza algo parecido a esto o no? No, no, nada, nada. Ni en Venezuela. Son un paisaje a lo mejor un poquito más en contra. Sí, sí, no, 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 hay mucha homofobia, no, no, es imposible. Entonces aquí lo disfrutamos estupendamente. No, no, divino. Y ahora cumpliendo diez años en Golden Moment de la cita de Gran Canaria. Aquí lo tenemos, sí, señor. Ellos vienen también haciendo. Pues nada, Marisa, que lo disfrutes mucho. Ahí la tenemos, guapísima. Y nosotros que ya tenemos detrás justo nosotros aquí tenemos la batucada, esa a la que hacía referencia a Kiko Barroso. Y qué bueno, que están dándole un poquito de marcha también a esta cabalgata del Gay Frey. Bueno, marcha para mover estos cuerpos que ya empiezan a estar perfectamente bronceados. Además, hoy el día está acompañando Loma Grande. Ayer no contábamos en Canarias, hoy en la mayoría en Televisión Canaria. Vicky Palma además nos advertía que íbamos a tener una cabalgata espléndida como esta que estamos disfrutando. Déjame preguntarle. Bueno, pues tenemos aquí al jefe de la batucada. A ver, no, déjalo que sigan tocando, no te preocupes. ¿Tú cómo te llamas? David. ¿Y esta batucada de dónde viene, David? Retumbaya, somos desde Tenoya. ¿De dónde? De Tenoya. Desde Tenoya al Gay Frey. Desde Tenoya al Gay Frey. ¿Es la primera vez que hacen esta cabalgata? Sí, es nuestra primera vez. ¿Y cómo lo lleva? Bien, acabo de empezar, pero... ¿Te está gustando la experiencia? Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente traes en la batucada? Somos 10. 10, pero bueno, dan ustedes marcha como si fueran 100. Sí, sí. ¿Y dónde terminan? ¿En el Jumbo? ¿Y se quedarán ahí en el Jumbo actuando también esta noche? Actuaremos, actuaremos. Vale, pues nada, que lo disfruten. Mira, nada, casi nada, Kiko Barroso. Desde Tenoya, aquí tenemos a la gente de la batucada haciendo bailar a esta cabalgata del Gay Frey. Pues eso es así, con esta música, con esta melodía, no hay quien pueda tener ni el pie ni el cuerpo quieto. Nos convoca y nos invita y nos motiva también a seguir en la fiesta. Pero sí, de todo lo que es imprescindible en una fiesta es tener una buena selección musical. De eso ya saben que se encargan los DJs. Gracias a ello va a ser fantástico que tengamos una fiesta y una auténtica diversión. Si la música en una fiesta no funciona, la diversión no está garantizada. Y vamos a hablar con una de esas personas que lo hacen posible y que además tenemos la fortuna y la suerte de que es una gran Canaria que ha triunfado en muchos rincones del planeta. Es una de las DJs que lo ha sido residente en Ibiza. Estamos hablando de Mónica Gil, de DJ Mónica 69. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, oye, ¿qué tal estar en casa otra vez? ¿Cómo suena eso? Bueno, siempre volver a casa sabes que siempre es llenarte de energía, llenarte de mimos, llenarte de todo, vamos. Bueno, ¿cómo preparas tus sesiones para la fiesta? Porque eso es así, ¿verdad? Si la música no funciona, la fiesta va mal. Pero te voy a decir una cosa. No hay que prepararse las sesiones. La misma gente te tiene que decir qué es lo que quiere. Pero me refiero con la energía. O sea, si ves que la gente está aburrida y te has preparado la sesión, no te va a funcionar. Entonces, tienen que, es como, a ver, ¿qué va? Metes un tribaleo, ¡uh! Esto me funciona. Pues sigues por ahí. Claro, una fiesta como esta, con tanta energía positiva, que está cargada de reivindicación, ¿eso motiva a crear sesiones nuevas y nuevas con la música? Sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, mis sesiones son más una mezcla entre los años 80 y 90, que fueron mis principios, con lo nuevo. Siempre me gusta remixarlos y hacer cosas así porque sé que a la gente le gusta. Por lo menos la de mi época. Y la mía, ¿eh? Oye, Mónica, cuéntame, ¿no te voy a pedir que me dé detalles de tu nombre artístico? Pero, ¿naciste en ese año? No. A ver, te voy a explicar. Hubo una época en que todos eran chicos y la única chica que había era yo, aquí en Canarias. Luego habían otras dos chicas en la península, una se llamaba Mónica Osmo y la otra era la inglesa, que era Mónica, ahora no me acuerdo, también un apellido. Entonces éramos tres. Entonces, para diferenciarnos, que no me confundieron todo el tiempo, pues digo, a ver, algo pícaro, que éramos muy pícaros en aquella época, y me pusieron Mónica 69. Bueno, y además la música es así, no, porque el DJ pone, el público da, eso es un yin-yang perfecto, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué cuenta tanto a las chicas ser tan activas y ser tan visibles en el movimiento LGTBI? No lo sé, no tengo ni idea, porque yo, a lo mejor es porque yo he tenido mucha suerte, gracias a Dios he tenido una madre y una familia, que en cuanto lo han sabido me han apoyado al 100%, y gracias a eso he podido reivindicar todo lo que he reivindicado, tanto aquí como en otras televisiones, como en todos los orgullos que he podido, a dónde he podido ir, gracias a mi familia, hay gente que no tiene esa suerte. Oye, ¿en qué se parece esta fiesta o somos mucho mejores que Ibiza? Dime la verdad, ¿eh? Me van a coger en Ibiza, me van a dar. No, sí, para mí el orgullo de aquí, de más palomas, y lo llevo siempre escrito, cualquier orgullo que he ido, siempre he llevado una camiseta de Gran Canaria o de más palomas, porque para mí es uno de los mejores orgullos que hay, porque aquí hay color, los que hay por fuera muchas veces son un poquito más oscuros, o son más de hombres, o este es nuestro orgullo y yo creo que a lo mejor es por eso que sacamos más los colores. Bueno, a ver si el año que viene, después de este llamado que estás haciendo, ¿vienen más chicas al orgullo de más palomas? Bueno, normalmente hay muchas más chicas, pero hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedes leer, perfecto. Mónica, cómo nos gusta este ratito siempre contigo, porque además siempre has tenido esa característica de una mujer comprometida. Vamos a contarle a Canarias cómo fue tu caso, cómo fue tu experiencia y cómo lo contaste en casa que te gustaban las chicas. Uy, ya mi madre lo sabía. Las madres lo saben siempre todo. Ya mi madre lo sabía, así que cuando yo por fin se lo dije y a mi madre me tenía ya más que calada, no hubo ningún problema, o sea, fue una experiencia fácil. Por eso te digo, a mí me han hecho un camino muy fácil. Mi madre me dijo, y nos decía mi hermano y amiga, antes un hijo gay, vamos a decirlo así con puertas, un hijo gay o una hija lesbiana, qué drogadictos. Y mira chicos, salí yo. Bueno, la comparación es un poco exagerada, la comparación. Pero ella decía, ella decía, entonces yo le digo, a las madres hay que hacerle caso. Claro, claro. En el fondo también tengo la impresión que las madres siempre lo saben y en el fondo tienen lo mejor para nosotros, ¿verdad? Siempre la madre lo sabe todo. Déjame un segundito, Mónica, porque me quiero ir con Juan Antonio Cabrera, que lo tengo con más protagonistas y si él lo tiene, es bueno seguro. Bueno, 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 Kiko, es que hay de todo, hay para elegir. Aquí nos encontramos con Oliver, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Tú eres, yo también, salta a la vista también, que estoy bastante bien, pero bueno, cuéntame una cosa, ¿cuántos años viviendo el Gay Prey? Yo vivo aquí ocho años. Ya, tú vives aquí. Anterior, yo estoy también por vacaciones aquí. Viniste de vacaciones y te quedaste. Sí, claro. Vale, ¿con quién vienes? ¿Quién es? Con mi novio. Ah, ¿es tu novio? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Habla español también un poquito? Tú haces de traductor, ¿es tu primer Gay Prey? Sí, claro. Gay Prey de la Gay Prey. Muy bonito, gracias. Está encantada la vida. ¿Y tú ya te quedas aquí a vivir en Canarias seguro, no? Sí, claro. ¿De qué sitio eres tú? ¿Cómo? ¿De dónde eres? Yo soy alemán. Alemán. Vale, pues nada, aquí los tenemos guapísimos, Kiko Barroso. Mira, un modelito sencillo que se han puesto para esta gran cabalgata, que te lo contamos en la televisión canaria, Kiko. Y me gusta porque no brilla nada, me gusta porque le da el sol y además es un auténtico resplandor. Esto es lo que está pasando aquí en este Friday más paloma y nosotros seguimos conversando un ratito con Mónica, con esta Mónica DJ 69 porque decíamos que era fundamental la música. ¿Cuál es el mensaje, Mónica, de una mujer activista como tú desde la música, desde esa posición de artista, desde la libertad que también te permite el hecho de ser artista a las chicas, a las niñas que están empezando a descubrirse? Bueno, pues lo único que les digo es que sean como ellas son, que no tengan miedo, si se sienten chicas, ser chicas, si se sienten chicos, ser chicos, porque hoy en día, aunque creamos que se ha superado, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y se lucha siendo cada uno como es. Claro. Oye, estas guaguas son mucho más interesantes que las que circulan por Madrid, ¿verdad? Las chicas. ¿Verdad que sí? Me va a coger mi novia, me va a poner fina, ¿eh? Estas guaguas son fantásticas. Bueno, ¿qué planes inmediatos tienes, Mónica? ¿Cuándo te vamos a ver? Bueno, yo aquí en Canarias lo máximo que puedo, este orgullo estoy tranquilita, pero ya a partir del año que viene estaré en el winter, estaré en el otro. Tenía muchos compromisos para este, solo podía venirme hoy, así que en este estoy más tranquilita, pero ya a partir del año que viene me van a tener, hasta en la sopa. Abusando de la confianza, tú tienes algo que yo no tengo nada, y tú tienes mucho, déjame tocarte el pelo. Toca, toca. La moña, que me hace ilusión. Me he puesto un rollito así como pin-up, ¿no? Yo estoy dispuesto a cogerlo si tú me lo donas, ¿eh? Que yo me lo pego, pero con silicona fría. Bueno, Mónica, a seguir triunfando y gracias por este ratito en Televisión Canaria a disfrutarlo, Mónica. Es una de nuestras, la grande DJ que lleva sus sesiones musicales a todo el mundo y con este mensaje que hoy aquí en Maspalomas es una auténtica realidad, es posible vivir como uno es, sin necesidad de etiqueta, ni mucho menos de caneta. Juan Antonio Cabrera, ¿con quién estás ahora? Pues mira, Kiko Barroso, te lo voy a decir alto y claro, ella es Inma y él es Domingo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Vienen además ustedes con un modelito, se lo han hecho ustedes mismos? Siempre, todos los años. ¿De dónde vienen ustedes? De la laguna. De la laguna de Tenerife, que viene muchísima gente de Tenerife hasta el Gay Prey. Muchísimo, viene el barco lleno. Oye, me han contado que quieren organizar un Gay Prey también en Arona. ¿Qué les parece esta idea? Estupendo. Ya es hora, ya también, ¿no? Ya también. ¿Qué le quieren decir ustedes a toda Canaria de esta fiesta, chicos? Que no se pierdan esta fiesta porque es de lo mejor que hay en Canarias. Tenemos carnaval y después tenemos el Gay Prey. Vale, aquí nos tenemos guapísimos desde Tenerife. Suerte. Ahí los tenemos. ¡Qué maravilla! Kiko Barroso. Que tú, porque estás ahí sentadito, porque si estuvieras aquí a pie de cabalgasta, ibas a alucinar. No, 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 estoy alucinado y además incluso por momentos hasta emocionado de lo que veo y sobre todo de lo que me estás contando porque estamos en una auténtica fiesta y seguro que donde quieran que estén sintonizando Televisión Canaria están disfrutando. Y quién sabe si alguien a lo mejor incluso hasta alucinando de lo que está viendo porque alguien que ve esto por primera vez, lo cierto es que podría impresionar. Pero esto es así, es la fiesta del orgullo y aquí en Maspalomas lo sabe muy bien. Como oficialmente 16 cabalgatas como esta, pero mucho antes históricamente aquí el movimiento Gay siempre tuvo su casa. De hecho, Maspalomas es uno de los destinos turísticos Gay de Europa preferidos por lo Gay, podemos decir, prácticamente de todo el mundo. Maspalomas compite directamente con Ibiza y con Micono, también con San Francisco en Estados Unidos, pero el clima y la temperatura del agua que tenemos en Canaria no la tenemos en ningún lado. Y está diciendo que sí con la cabeza Ramón Suárez, antes le veíamos al inicio de la cabalgata, él es el concejal de turismo. Pero por arriba de todo, él es un veterano, hombre del sector, ha sido muchísimos años director de hotel y él tiene una cara tan sonriente porque que un mayo estuvieran los hoteles al 100% esto era Ramón, concejal, impensable. Impensable hace 20 años, exactamente. Y tengo que añadir a lo que decía de los destinos turísticos, que nuestro destino, Maspalomas, Costa Canaria, ha abierto todos los días del año y recibiendo turismo de LGBT todos los días del año también. Esto es muy importante para Maspalomas, Costa Canaria, para Gran Canaria y sobre todo para el turismo LGBT, el turismo Gay. Como bien sabes, el World Pride ya es una concentración mundial para el orgullo gay, ¿no? Y Maspalomas somos de los pioneros y somos ya también casi de los primeros en celebrar el orgullo gay de cada año, ¿no? Vamos a ir a aconsejarle un segundito con Juan Antonio Cabrera, el inalámbrico manda porque la cabalgata camina. Juan Antonio, te veo muy, muy bien acompañado. Pues Kiko Barroso, estoy con una de las protagonistas de este año de este Gay Pride, es Miss Lesbiana 2017. ¿Cómo estás, Carlota Mateo? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, todo un honor, me imagino, un honor, me imagino tener esta banda y ser la reina, en este caso, de la fiesta. Miss Lesbiana, yo soy la misma. Bueno, pero eres un poco reina también, ¿no? Está bien. Oye, había mucha competencia este año. 14 chicas, bastante guapas. Alguna más que otra, pero... Además, chicas de todo el mundo y se lo lleva una canariona auténtica, que además, Kiko, es que tienes que verla. Es que es guapísima, Carlota. Oye, ¿y a partir de qué te dijeron? ¿Qué ha pasado en tu vida? Cuéntame, ¿cómo han sido estos días? Me ha llamado la radio dos veces. ¿Sí? Por ahora nada, estoy esperando tu trabajo. Y ahora estás aquí ya en la televisión canaria, de aquí ya... Bueno, es una gran fiesta, tú lo estás viviendo. ¿Por qué recomiendas tú a toda la gente que venga a esta fiesta? Porque canaria se supone que es conocida por su carnaval, pero personalmente el orgullo lo supera siempre. Hay personas de todo el mundo, el ambiente es diferente. De verdad que los invito a que vengan al orgullo de las palmas. Pues que lo disfrutes mucho. Le voy a dar dos besos porque, además, la conozco hace muchos años. Felicidades, Carlota Mateo, guapísima, Miss Lesbiana 2017. Kiko Barroso, vamos a seguir buscando protagonista, venga. Y no tengas ninguna duda, Juan Antonio, que si yo hubiera estado depurado, hubiera dado todos los puntos por Carlota. Un encanto de niña y, además, qué mensaje más interesante es ese que nos ha atraído. Y, además, cómo ha roto con los estereotipos y con las etiquetas. Pan absolutamente de Carlota y de todas las mujeres que son como ella. Y de todas las lesbianas que cada uno pueda hacer exactamente como quiera. Y de la forma, permítame que lo diga, que le dé la gana. Estamos con Ramón Suárez, que él es el concejal de turismo de San Bartolomé de Tirajana. Pero ya decía que era un veterano director de hotel. Conoce como nadie el sector por dentro. ¿Cuál es el origen, Ramón? ¿Por qué en su momento empezaron a venir los primeros gays a Maspalomas como lugar turístico? ¿Por el sol, por el clima? Por el clima y también ellos fueron descubriendo también este lugar como un lugar tolerante, un lugar con mucho respeto. Y yo creo que fue el boca a boca entre ellos mismos, ¿no? Esto fue de una manera espontánea. También recuerda siempre que Maspalomas, la playa de Maspalomas siempre ha tenido un espacio para el turismo gay, ¿no? Un reservado. Y ha ido creciendo de tal manera, luego han descubierto que en el jumbo podían celebrar sus fiestas nocturnas. Y ha ido creciendo de tal manera que ya, como saben, este son el 16 Gay Pride de Maspalomas. Y esto ha ido creciendo de una manera espontánea. Y también el turismo gay, como te decía, es todo el año en Maspalomas. También se celebra el 11 del 11 aquí en la playa de Maspalomas. Como el inicio del carnaval alemán, que también fue iniciado por ellos mismos. De nosotros, prácticamente Maspalomas no ha tenido que ir en busca del turismo gay. Ellos mismos han descubierto este lugar y lo han descubierto de una manera, como te decía, y lo han ido aumentando y creciendo ellos mismos. ¿Cómo son estos turistas? Son turistas que gastan mucho, tienen mucho poder adquisitivo. ¿Puede decirse que son turistas muy interesantes desde la perspectiva económica? Eso ya es conocido por todo, ¿no? Es un turismo con un poder adquisitivo mayor. Todos los hoteles, puedes preguntar en cualquier hotel, desde cinco estrellas hasta tres estrellas. Y todos los establecimientos turísticos reciben turismo gay. Hay turismo gay para todos los establecimientos turísticos. Y es un turismo de un poder adquisitivo porque, ten en cuenta que con pareja salen fuera a restaurantes y utilizan, yo te digo, el transporte público. Es decir, está todo el mundo encantado con este turismo porque genera un impacto económico para la zona, para Gran Canaria, para todos los negocios. Aquí ahora mismo, en el mes de mayo, están desde el negocio más pequeño hasta el más grande, están haciendo, digamos, el mes de agosto, en vez del negocio. Y todo el mundo contento, todo el mundo con un respeto hacia este turismo. No se oye ni una queja, ningún tipo de... Y ellos también son muy tranquilos, todos los turistas que hay. Y es un turista fiel con el destino. ¿Repite el turista? Sí, es un turista que repite mucho. Es un turista que repite. De hecho, tienes que tener en cuenta que hay establecimientos exclusivos para turismo gay abiertos todo el año. Hay más de 25 establecimientos exclusivos para turismo gay y viven todo el año. Y en todos los hoteles también se reciben turistas. Es muy repetitivo, no tienen sino que preguntarles a ellos que tienen reserva de año en año para venir a Maspalomas. Sea por el clima, sea por la distancia, sea porque se sienten aquí como en casa, sea por muchos motivos. El turista gay, el turista LGT, viene mucho a Gran Canaria. Ya te digo, nosotros fuimos los que lo iniciamos en el 2002 y hoy día vas a Fitur y Fitur tiene un espacio para el turismo gay. Cosa que no ocurría hace 15 años, comprendo. Y esto es muy importante. Esto ya, esto es, bueno, una parte para la industria turística muy importante. De hecho, como bien sabe, más del 12% del turismo mundial corresponde al turismo gay y se mueve más de mil millones de personas al año. ¿En qué puede mejorar el sector para que estos turistas no emigren a otros destinos también de turismo gay? Hombre, este es un turismo que hay que cuidarle bien, hay que mimarle, hay que tener muchos detalles con ellos y hay que tener unos establecimientos muy bien preparados con muy buena calidad. Y ese es el mimo que hay que darle a este turista gay, ¿sabes? No se puede, en cualquier establecimiento ellos no lo aceptan. Y entonces, eso es importante. Por eso la renovación, como veis, hay muchísimos complejos alojativos que se están renovando al 100% por el fin de acoger todo este tipo de turistas, ¿no? Y los hoteles también. Y eso es muy importante para el turismo LGTB, el turismo gay. Y, como verás, aquí hay un respeto y una tolerancia hacia ellos muy buena, muy importante para Gran Canaria, para el sector turístico y esto ya es imparable, esto ya va en aumento cada año más. Ramón, además que ha venido a la tele precisamente bien ambientado, como corresponde, con ese pañuelo del color del acogiré, hay que además que hacerlo... Un apoyo al turismo LGBT también. Y los derechos, ¿verdad? De las personas LGTBI. Ramón Suárez, director de hotel de siempre, pero ha venido un año más en calidad de concejal de turismo de este municipio. Que vaya todo bien en la cabalgata y siempre, ¿eh? Es una gracia aquí. Juan Antonio Cabrera, quiero más protagonistas y seguro que tú lo tienes. Bueno, queridos amiguitos, estamos dentro de una carroza, por fin, de nuevo, ¿sabes que me gusta a mí mucho una carroza? Cuéntame, ¿de dónde viene toda esta gente? Esta gente viene de todas las islas, desde penínsulas, desde el extranjero, esto es lo mejor que hay. Pero me han dicho que viene un grupo muy grande, de Tenerife viene un grupo muy grande. Unas 40 mujeres hemos venido. 40 mujeres que llegan de Tenerife a darlo todo. Todos los años. Qué bueno. ¿Por qué vienes a esta fiesta? ¿Qué tiene esta fiesta de especial? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial esta fiesta? Que la gente es muy amable, la gente es muy cercana, se presta un cachondeo, es maravilloso. Maravilloso, pues nada, que lo disfruten mucho. Aquí tenemos a las amigas desde Tenerife. Vamos a echarnos un baile, míralo. Pap, 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 para Americanos. De todo el mundo, casi nada. Un saludo grande para Tenerife, que nos están viendo ahí en Tenerife. Aquí tenemos una representación y esto, sabes que acaba de empezar la fiesta, con lo cual todavía mucho, mucho ratito de fiesta, Kiko Barroso. Bueno, es tremendo además el ambiente que se respira y lo que más me llama la atención es la cantidad de personas que acuden con estética masculina y con zapatos o con botas de tacón de aguja, con lo complicado que debe ser caminar. De hecho, uno de los actos también muy llamativos y muy divertidos que se han dado en esta edición del FRAI ha sido un año más la carrera de tacones, que además se ha convertido en uno de los grandes eventos de este FRAI más palomas. Es verdad que esa es una actividad que se suele hacer mucho en muchos carnavales, como el del Puerto de la Cruz, el Carnaval de Telde, también hacen su carrera de tacones. Quizás la pionera es precisamente la del Carnaval del Puerto de la Cruz. Pero aquí en el FRAI se ha hecho y además ha sido una auténtica revolución, los participantes como lo hicieron, tenían que correr durante mucho tiempo y además salvando obstáculos, una auténtica gincana. Y por cierto, el chico que ganó, un chico de la tierra, un chico de Gran Canaria. Están disfrutando, y yo espero que así sea, de esta comitiva, de esta cabalgata del FRAI más palomas. Precisamente con esta cabalgata cierran auténticamente 10 días de fiestas en el que la cultura, la música, la fiesta y la solidaridad se han dado cita. Han tenido también importantes mesas redondas, mesas con mucho debate, para que no solamente haya palabras en la música y en la fiesta, sino que también haya algo más de formación y de información. Por eso que las familias LGTBI también han tenido su hueco y le han dedicado varias mesas redondas. Sin olvidarnos tampoco que cada año también se entrega el premio de ese colectivo del aula, Darío Jaén, un activista que colocó también más palomas, que peleó mucho. No solamente para que fuera un casino eminentemente turístico, sino porque a la vez que también vinieran los turistas a dejarnos sus divisas, también las personas que ahí tuvieran los mismos derechos y por tanto las mismas oportunidades. Darío Jaén falleció hace unos años desgraciadamente. La plaza del Jumbo lleva ya para siempre su nombre. Y la gente que la acompaña, la gente de su partido, el Partido Socialista, también creó para él ese aula. Darío Jaén y cada año entregan ese premio. Claro, porque aquí se confunde un poco todo o se mezcla todo, para ser más exacto, donde estamos viendo que la diversión forma parte de la parte más reivindicativa. Y yo doy por hecho que es Juan Antonio siempre con muy buena gente, aunque esté... Pero habla español. Y hay presencia de mucha, de un montón de carrozas. Dímelo. Bueno, pues nos hemos subido en otra carroza. Vente para acá porque vamos a buscar al director de esta carroza, que hasta ahora yo no sabía que las carrozas tenían un director. Pero por lo visto aquí se lleva todo a rascatabla. Vamos a ver si encontramos al director. Jaime, ¿cómo estás? Encantado, muy bien, encantado. Oye, ¿cuántos años llevas tú metido en esto de las carrozas? Bueno, en esto de las carrozas, más de 15 años. Más de 15 años. Oye, un calor en los almendros. Oye, cuéntame, ¿cuánta gente metes tú en cada carroza? Bueno, lo que permite el aforo de la carroza, que son en torno a las 500.000 personas. Más o menos, más o menos. Oye, ¿y cuánto paga cada persona en una carroza? Nada, en la nuestra, no sé los demás, pero la nuestra es para nuestros clientes y nuestros amigos. ¿Y qué les ofreces en la carroza, aparte de música? Con alegría y, bueno, lo que quieran, tomar copa, lo que sea, vamos. O sea, que... Echa el rato de estar juntos y celebrar el Gay Pride. Si yo te cambio esta fiesta por un carnaval, por ejemplo, ¿la cambiaría? No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué tiene de especial? Bueno, es una celebración del colectivo gay y lésbico y es diferente. Tienes que vivir una cosa y otra para saberlo. A disfrutarlo. Un año más, gracias. Bueno, pues ahí lo teníamos con el anfitrión. Mira qué carroza más bonita con todas estas panderonas. Kiko Barroso, estas panderas al arco iris que están representando, sin duda alguna, la libertad que se vive aquí en Más Palomas, Kiko Barroso. Yo sé que tienes los dientes largos y que te gustaría estar aquí en la carroza conmigo, echándote un baile. Anda que no. Vamos, no tengas ninguna duda, pero sobre todo por estar contigo, más que en la carroza. Con esas banderas balinesas, que es como le llama la gente de publicidad a ese tipo de banderas, una bandera que cada uno de los colores representan, como sabes, los diversos derechos. Fue aquel año 66 en el Stonewall cuando miles de personas se iniciaron esta comitiva y convirtieron que el 26 de junio fuera ese día internacional del orgullo gay. Aunque esta semana entrevistaba a Juan Cruz, sí, sí, a nuestro premio Canaria de Literatura, a uno de nuestros grandes periodistas y me decía a mi pregunta de qué le sugería el 30 de mayo y él me dijo que el 30 de mayo le sugería a Movimiento Gay. Digo, Juan me está vacilando y de repente me puse a documentar, Juan Cruz lo sabe todo y el primer orgullo se celebró un 30 de mayo. Después pasó lo que pasó con el Stonewall y a partir de eso el 26 de junio se convirtió en el Día Internacional del Orgullo LGTBI, pero el origen de todo fue un 30 de mayo. Aquí para nosotros ya saben que estamos en el mes de mayo, que mayo aquí en Televisión Canaria es Canaria. Por eso también les estamos pidiendo y les estamos invitando a que nos envíen a nuestras redes sociales la de Televisión Canaria con el hashtag mayoescanaria, una fotografía de lo que ustedes entiendan por Canaria, de su plato favorito, de la vestimenta típica que más les guste, del rincón favorito que tienen en su barrio, en su pueblo, en su localidad, de las vistas a lo mejor que tienen de su trabajo. Eso también forma parte de los contenidos que hemos previsto para contarles que mayo es Canaria y lo pueden hacer con el hashtag mayoescanaria y estamos deseando de compartirlo en todas nuestras redes sociales. Hoy lo que toca y lo que estamos compartiendo es precisamente este Pride más Paloma, esta fiesta del orgullo donde Juan Antonio Cabrera está infiltrado en medio de esa comitiva y además detrás de una gafa de sol que a mí me parecen espectaculares, Juan. Guapísimas las gafas que me ha dejado mi amigo Adrián, pero además para la ocasión. Y aquí tenemos a un diablo, pero eres bueno, ¿no? Sí, sobre todo somos buenos. Bueno, vamos a ver, los diablos muy buenos no son. Estamos entre diablo y ángeles. Ah, vale, vale. Pero ángeles negros. Ángeles negros, mira qué modelito que tampoco, bueno, te lo has currado, ¿no? Sí, algo. Oye, ¿y ese cuerpazo dónde lo has sacado también? Bueno, un poquito de gimnasio, un poquito de dieta. Bueno, un poquito de gimnasio. Venías acompañado de otro diablo que es vergonzoso. Es vergonzoso. ¿Qué le dirías tú a las personas que no han visitado todavía esta fiesta? Para que vengan, para que la vean. Para que vengan, que se diviertan y que vean que es una fiesta más y mucho más monumental para el tema del turismo y todo. ¿Has estado alguna vez en otro Gay Prey sin ser en este? No, ahora vamos al de Madrid. ¿Van a ir al de Madrid por primera vez? Exacto. ¿Con expectativas, con ganas? Sí. ¿Vas a ir con este mismo modelo? No, entretenemos otro modelito. Vale, pues nada, que lo disfrutes. Con menos ropa. Con menos ropa todavía. Venga, gracias. Ahí lo tienes, mira, un angelito, un angelito negro para ti, como el de Antonio Machín para ti, Kiko Barroso. ¿Qué te gusta un bolero a ti, eh? Claro, tú sabes que yo soy muy del bolero, eh. Si tú me dices, ven, yo voy corriendo a donde quiera que tú estés. Por cierto, que voy a ir esta noche a verte, eh, al Teatro Cívico de Carrizal, donde esta noche tú nos vas a traer uno de los grandes espectáculos de humor de aquí, de Canarias. Pero antes de que eso ocurra, nos queda todavía un ratito más de Prai y más palomas. Y le hemos pedido que se acercara también a nuestro seda, al concejal de seguridad, de fiestas, de deporte, a José Carlos Álago, porque queremos conocer cómo está transcurriendo esta primera hora de cabalgata. Concejal, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿podemos dar ya un dato de cuánta gente está participando de esta cabalgata? Pues, hasta ahora estamos teniendo una gran participación. Se ha hecho un trabajo importante a lo largo de muchos días, sobre todo para garantizar la seguridad, porque es la mejor manera de que la gente disfrute de esta gran fiesta, de este gran día, donde celebramos muchísimas cuestiones que tienen que ver con más palomas, costa canaria, con la tolerancia, con ser abanderado precisamente de esas cuestiones. Estamos hablando de más de 100.000 personas, seguro, ¿verdad? Seguro. Además, a lo largo de la semana se han concentrado en el Jumbo, superamos las 200.000 personas. En total, con cada una de las galas, ha habido un lleno absoluto, especialmente la gala de Mr. Gay World, que por primera vez se ha celebrado en España, se ha celebrado en Maspalomas, y que congregó un llenazo total y absoluto en la plaza del Centro Comercial Jumbo. ¿Cómo se entiende, concejal, y para los planes de seguridad, que yo sé que es algo que la administración preocupa y ocupa mucho, son desde luego necesarios, en Carnaval el recorrido es más largo y hay menos gente? ¿Este recorrido es más corto y hay más gente que en Carnaval? Bueno, el Carnaval en general hay más gente. Lo que pasa es que aquí el recorrido al ser más corto se concentra más gente por metro cuadrado y evidentemente eso exige unas particularidades diferenciadas que se atienden en el plan de seguridad específico. Y bueno, hasta ahora yo creo que ha habido un dispositivo importante que ha empezado desde primera hora de la mañana y que hasta ahora nos está permitiendo que todo transcurra con normalidad y que la gente esté disfrutando. Estamos hablando de que este también es un público más tranquilo que el de Carnaval. Hablamos de público distinto. ¿En qué se diferencia una cabalgata de otra? Pues probablemente en eso tenga razón, haya cierta diferencia. Es un público más tranquilo, es un público además que tiene un concepto de la diversión bastante bien significado y sobre todo porque hay un claro sentimiento de expresión de libertad que está por encima de lo que es disfrutar de la fiesta. Y además de respeto, eso es importante, le voy a pedir que se quede un piquito más con nosotros porque tengo a Juan Antonio con más protagonistas y además de mucha altura. Pero además te voy a decir una cosa, son un grupo de franceses pero aquí nos hemos encontrado con un valenciano. Un francés. ¿Eres francés? Claro. Vale, vale. Bueno, tienes cara de valenciano también un poquito, ¿no? Un poco, no, catalán. ¿Catalán? Bueno, vamos a ver, ¿allí tienen también un gay prey como este o no? No, no, estamos aquí para hacer la fiesta lo máximo que podamos. Todos andan a ver, este grupo que suena un poquito como de la antigua Roma donde predominaba el rollito este un poquito... Todo lo que se necesitaba para pasar buen movimiento. Un buen momento. ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Estás de vacaciones? ¿Vives aquí? Estamos aquí de vacaciones, hemos venido unos 10 días y nos vamos todos mañana o el lunes. Bueno, pero han aprovechado el tiempo, me imagino. Claro, lo hacemos todo y aquí está por... ¿Con qué te quedas estos 10 días aquí en Gran Canaria, en este gay prey? ¿Con qué te quedas? ¿Qué experiencia es la que te llevas? Bueno, hay que venir para hacer la fiesta, para aprovechar del sol, de la mar y claro, de los canarios, que son muy simpáticos. ¿Y guapos? Bueno, también. Bueno, gracias, ahí los tenemos, guapísimos. Kiko Barroso, no lo dije yo, él lo dijo. Somos simpáticos y guapos. Hombre, anda que no. No hay ninguna duda, ¿eh? Y tampoco tenemos, desde luego, ninguna caja. Pero que digo yo, Juan Antonio, que se puede haber que gastado un poquito más de dinero en ropa, ¿verdad? Que sus madres le van a ver allí y van a decir, pero mi niño en Canarias, qué desnudo que van. Pero bueno, yo espero que se hayan puesto mucha protección solar. Además, también el concejal de deportes de San Bartolomé de Tirajana. Eventos y festejos y playas. Y playas, además también, ¿cómo combatir, cómo luchar en la homofobia en el deporte? Ya que es árbitro que además conoce muy bien el mundo del fútbol. ¿Qué hace falta en el fútbol para que seamos más tolerantes y más respetuosos? Yo que soy entrenador del nacional de fútbol, sí es verdad que el fútbol es uno de los deportes donde ciertamente más o menos tolerancia ha podido haber respecto a la homosexualidad. Pero sí es cierto que los tiempos se están abriendo. La gente se está actualizando a un mundo más tolerante. Y probablemente reivindicaciones, porque oye, a pesar de la fiesta, hay un movimiento reivindicativo, que es lo que te comentaba yo antes. Poder expresarse libremente. Ver a personas aquí con una alegría total y absoluta de poder expresar sus condiciones y que nadie los mire como diferentes. A lo mejor estos son caminos que nos pueda allanar en el mundo del deporte a que exista un nivel de tolerancia muchísimo mayor. Oiga, ¿cree usted, concejal, que alguna vez un futbolista de primera división saldrá del armario? Con el tiempo sí, estoy convencido que sí. Hay sino ver otro tipo de deporte donde ya han habido situaciones similares y todo, ya digo, el tiempo irá generando un nivel de tolerancia mayor, estoy convencido. Bueno, ojalá que le metamos un gol a la LGTBFobia, ¿verdad? Y que todos seamos respetuosos y siempre tolerantes. Concejal, gracias por este retito y que siga todo en orden en la cabalgata. Muchísimas gracias, ha sido un placer, Kiko, y bienvenido como siempre. Ahí nosotros nos tratan siempre muy bien aquí en San Bartolomé de Tirajana. Esta es una de las citas obligadas que tiene Televisión Canaria, por eso le decíamos justamente a las 5 cuando empezábamos que se acercaran a esta cabalgata porque aquí siempre nos sentimos y ustedes lo saben en nuestra casa. Estamos a punto de llegar ya a la carroza número 15 que va a pasar por nuestro lugar de comentarista, por este set que han preparado nuestros compañeros. En esa carroza viene Juan Antonio Cabrera, tiene que estar preparado, el Mr. Gay World, el hombre más guapo del mundo gay que venía representando a Filipinas y que en una gala salió elegido. El español quedó en segundo lugar, Openita, Openita, que no pudo ganar el español, pero bueno, los jurados siempre son soberanos. He sido jurado en muchas ocasiones y siempre he intentado ser honesto y doy por hecho que todos los jurados efectivamente lo son. Y le tocó al filipino y hay que decir que el chiquillo es guapo, ¿eh? El chiquillo está estupendo y el jurado lógicamente pues no se equivocó. Viene además en la carroza de BitBoy, que este es un complejo de Bungaló, que además están en Maspaloma. Están también precisamente en la isla de Fuerteventura, han innovado, han crecido y es precisamente uno de sus empresarios, los pioneros en poner en marcha este tipo de establecimientos que empezaron siendo solo para hombres, luego también algunos se convirtieron en solo para adultos, porque en fin, no es lo mismo siempre el turista que busca la discreción, la tranquilidad, que cuando hay niños que siempre hay como más fiesta, como más alboroto. Se convirtieron en pioneros y al dueño precisamente de ese establecimiento, pues todos los nuevos empresarios le piden asesoramiento y le piden consuelo, porque Manu, que es como se llama, él maneja perfectamente todos estos datos, es uno de los veteranos. Ahí vamos a ver enseguida, vamos a tener oportunidad de disfrutar con Juan Antonio Cabrera, del gay más guapo del mundo, si se cumple el protocolo como estaba previsto en la carroza número 15, ahí iba a venir él. Pues estamos prácticamente en el meridiano, Juan Antonio Cabrera, que te estoy viendo en la parte de acá precisamente, pero Juan Ramón, el cámara no te ve, qué penita. Ahí le están avisando, le están diciendo que lo tenemos ahí, la verdad que las comunicaciones internas están siendo un poquito complicadas, hay varios líos, varias dificultades, porque hay mucha música de por medio y también algunas señales de comunicaciones inalámbricas que se cuelan en nuestras señales de comunicación y no termina de ser claro el mensaje ahí conciso. Lo que sí, desde luego, no hay ninguna duda, son esos seis colores tan característicos del arco iris, ese rojo, ese naranja, ese amarillo, ese verde, ese azul y ese lila, que unidos forman esa estampa tan maravillosa, esa fotografía tan bonita que descubrimos cuando el arco iris lo forma la lluvia y aparece el sol, pero que en días como hoy se convierten en uno de los elementos más reivindicativos de la historia de la humanidad, porque los derechos de las personas LGTBI también, no lo olvidemos nunca, son, claro que sí, derechos humanos. Bueno, Juan Antonio Cabrera, qué pedita que se nos escapó Mr. Ball. Nos hemos subido a nuestra carroza aquí con Barroso, que no paro de subirme en carroza. Bueno, ¿qué tal, cómo están? ¿Qué tal, cómo están? Divino, divino, divino. Es la primera vez que vienes a una cabalgada del orgullo de él. No, no. Toda la vida. Esta carroza de Sabina siempre viene. Dándolo todo además, porque es un buen grupo, ¿de dónde llega este grupo? Sabina, anda. ¿Vienen de aquí de Gran Canaria? ¿De dónde vienen? Claro, sí. ¿De aquí todos los años al Gay Prey? No, no, ¿aquí todos somos qué? Que vienen todos los años a esta cabalgada del Gay Prey. Sí, sí, sí. ¿Qué me habías entendido tú? Que si todos somos gay. Bueno, no, que si aquí, ella me entendió que si aquí todos eran gay. A ver, cuéntame una cosa, ¿qué diferencia hay entre una carroza como esta y una carroza de carnaval? No, el tema es que la diversidad de personas es distinto. ¿De dónde vienes tú? ¿De qué zona? ¿De qué sitio de Gran Canaria vienes? De aquí de... De Magdaloma. De aquí de Magdaloma. Bueno, nos hemos metido en otra que van todos vestidos de naranjita. Ahí tenemos a las señoras, a las señoritas, toda la familia disfrutando de esta gran cabalgada Kiko Barroso. Como bien decías antes, hay tanta, tanta, tanta historia por contarles hoy a través de la pequeña pantalla que nos hacemos un lío. Pero no te preocupes, sigue pegadito a la televisión canaria que aquí te vas a enterar de todo Kiko Barroso. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La única fiesta de la libertad. Amigos, amigas, disfruten del fin de semana porque este vuelve a ser único. ¡Hasta siempre! Amigos, amigas, disfruten del fin de semana. Amigos, amigas, disfruten del fin de semana. ¡Gracias!